Importantes acuerdos se tomaron en la última reunión sostenida con la alcaldesa del Distrito de Pueblo Nuevo, Patricia Torres Sánchez, y el señor Junior Sánchez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, donde se respetará las disposiciones legales con respecto al sueldo básico y a los días de licencia por maternidad y paternidad, dejando aún pendiente el pedido por reponer en su cargo a algunos trabajadores despedidos. Así lo dio a conocer el señor Junior Sánchez, secretario general de Trabajadores del Municipio Distrital de Pueblo Nuevo. Sí, bueno, muy buenos días. Efectivamente, nosotros el día lunes tuvimos un trato directo con la autoridad en la cual se pudo tocar los temas pendientes que habíamos planteado durante la paralización. Uno de los principales puntos que nosotros hemos planteado es el cumplimiento del pase a planilla de todos los trabajadores, tanto obreros como empleados, que ya esto se va a definir el día martes, tanto la cantidad y de qué forma van a ir ingresando bajo qué régimen laboral. Lo que nosotros queremos es que ellos puedan tener todos los beneficios que de acuerdo a la ley le asisten. El otro punto era, sabemos que el expresidente Pablo Kuczynski había decretado el aumento de la remuneración mínima vital a 930. También estamos pidiendo el cumplimiento para todos los trabajadores en la cual ella ha mencionado este incremento. Lo otro que hemos nosotros también sustentado es que no existan despidos de los trabajadores si es que no existan causales de motivación para este despido. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que ellos se puedan reincorporar hasta la fecha. Tenemos conocimiento de manera formal que han sido tres trabajadores despedidos. Estamos a la espera de que el día martes se pueda hacer una reconsideración. El otro punto es sobre nuestros hermanos y hermanas trabajadores que van a ser padres, tanto las mujeres gestantes como los padres, que se les dé todos los beneficios de acuerdo a la ley, independientemente del régimen laboral. Eso también ha sido bien aceptado por la autoridad. Y los otros temas pendientes que quedaron, como es el tema de la regularización de todos los trabajadores de acuerdo a su régimen laboral, la no continuidad del CAS, el respeto del fuero sindical a todos los trabajadores que están afilar al sindicato y otros puntos más, quedaron como pendientes para ser tocados el próximo martes 17 de abril dentro de la municipalidad. Y esperemos ya firmar el trato directo para el cumplimiento de todas estas, llamémosles exigencias que el trabajador de acuerdo a él las está pidiendo. Bueno, ¿el grupo de trabajadores ha solicitado algo adicional para que pueda ser discutido en esta reunión que se va a realizar este martes? Bueno, básicamente el trabajador lo que está pidiendo desde hace mucho tiempo es el cumplimiento de los acuerdos. A veces la autoridad, por las diferentes actividades que tiene, obvia en los tiempos que se puedan cumplir estos acuerdos. Entonces nosotros vamos a estar muy pendientes para que se pueda realizar todas las necesidades que el trabajador está demandando desde hace buen tiempo. ¿Cree usted que sea posible que sean repuestas personas de las cuales han sido despedidas en las últimas semanas? Bueno, nosotros estamos abogando primero en el aspecto sindical de acuerdo a ley para que nos hagan llegar, ¿no? ¿Cuál ha sido el sustento? Y si por ahí existe la posibilidad de que esto se pueda reconsiderar, nosotros estaremos siempre defendiendo esa necesidad del trabajador, que es el derecho al trabajo. Si eso no ocurriese, igual el sindicato no va a quedar ajeno a esta problemática del trabajador y de repente a petición del trabajador apoyaríamos en la vía judicial, ¿no? Porque nosotros tenemos un abogado también dentro del sindicato y que le dé todas las facilidades para que garantice, porque acá hay varios trabajadores que ya superan los tres años como mínimo y ya están gozando de ciertos beneficios, que es el tema de un contrato indeterminado. Entonces nuestra posición es que el trabajador no sea despedido si es que no existiesen causales. Gracias. 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 Gracias.